La selección ganadora de la música peruana es la Guairía Chumilicana Y aquí está ella, la diosa de la Guairía, la original Siempre acompañada de Soledad Tomaya, la Chasquita Y Yossi, Yossi, la más bonita, solteritas Es el canto al corazón, y da mi alma Y sé, con mucha sabor, cántalo Ripos, amigas, 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 amigas Cariño, amigas, 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 amigas Ripos y achú, pasas y achú, amigas, amigas, amigas Para todos los corazones enamorados Para todos los corazones ilusionados Por un amor que no vale la pena Llorar, sufrir, déjalo que se vaya Llorar, sufrir, déjalo que se vaya Con la banderina Con la banderina De Charliza En la primera guitarra Ciro Negrón Ciro Negrón En la Sazagunda Yossi, el bis chino En los teclados Yossi, el chancorra Juan de Dios con Loli El bis ronchulo Ripos y achú, pasas y achú, amigas Yossi, el bis chino Cariño, amigas, amigas Yossi, el bis chino Ripos y achú, pasas y achú Amigas, amigas, amigas Pasas y achú, ripos y achú Amigas, amigas, amigas Guay, 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 guay No me importa nada Adiós chiquita linda Adiós Grabando En Estudios E-I-R, récord Gringo Are5 Somos Soumatic Virinkas �mico Producciones Alan Mendoza Ronald Mendoza Y como dicen las solteritas Palmas arriba, una vueltecita, brazos arriba y otra vueltecita Ay chiquita bonita mamacita